A partir de las quemas todavía están habilitadas, hasta el 1 de octubre, que se van a empezar a reducir hasta el mediodía. Si bien vemos todos los días muchas quemas, les pedimos por favor a la comunidad y a la gente que está haciendo las quemas, que estrenen el máximo cuidado, sobre todo el día domingo, que el pronóstico que tenemos nosotros va a correr muchísimo viento. Entonces les pedimos a la gente y a la población que va a hacer una quema que tenga mucho cuidado. Julio, realmente ha subido muchísimo la temperatura esta semana, como indicabas, y también tenemos pronóstico de fuertes vientos en la región. Así que aquel que haga las quemas estos días tiene que dar el aviso al SPLIF y que sea solo por la mañana. Sí, si bien todavía están habilitadas hasta el 1 de octubre todo el día, es preferible que la hagan en la hora de la mañana. Y si por favor, si pueden llamar, por más que tengan permiso, si tienen la posibilidad de avisar al SPLIF, al radiooperador que está a las 24 horas, entonces ya sabemos quién va a hacer una quema. Y ya varias quemas, lamentablemente, se han ido de control y uno ve en estos últimos días en casi todos el mismo factor común, usualmente en horario de la tarde y días de viento. Sí, hemos tenido ya registro de quemas durante toda la semana, ayer tuvimos una en la loma, estos días hemos tenido, también tuvimos en el Foyer el domingo sobre la ruta, así que se secó mucho de golpe y a la tarde siempre el viento, siempre las quemas quedan prendidas y por eso son los escapes las quemas. Claro, así que se han registrado escapes de quemas en esta semana, Julio. Sí, sí, ayer tuvimos una en la loma y todos estos días atrás siempre se ve la camioneta y bomberos, la sirena, escuchar, son por quemas que se han disparado. Sumado todo esto a, bueno, lo que es el peligro, como menciona, Loma del Medio, Cerro Amigo, el otro día Villa Turismo, estos sectores de interfase con mucha población, no solo vegetación, sino mucha población en el bosque. Sí, sobre todo eso, por eso se escucha la sirena de los bomberos, porque nosotros apenas recibimos la alarma, también avisamos a bomberos y salimos en conjunto. Claro. Julio, bueno, y tener en cuenta lo que hablábamos en una nota anterior, que tiene que salir menos personal por vehículo, entonces esto también agrava más la situación, ¿no? Sí, sobre todo ahora que con todo esto de la pandemia estamos reduciendo el personal para los móviles, así que tenemos menos gente por móvil, si bien tenemos gente en la central, pero bueno, cada salida salimos menos. Claro. Estamos viendo si armamos más camionetas, alguna otra camioneta con algún tanque de agua y recorrer la zona, pero bueno, este año creo que va a ser diferente a todo, entonces vamos a tener que tener más precaución, pedir a la población que nos avise cualquier humo, si bien las cámaras están andando, pero bueno, entre todos vamos a tener que colaborar. Julio, sí. Yendo al tema quemas, bueno, el 1 de octubre reducción de horario, pero seguramente se va a ir evaluando el tema climático para ver cuándo ya se cierran del todo las quemas, que no faltará mucho. Sí, en principio las vamos, el 1 de octubre las vamos a recibir hasta el mediodía, y según como vaya el pronóstico las vamos a cortar definitivo. Julio, recomendaciones para los vecinos que realicen quemas, ¿cómo apagar el fuego? La idea es siempre tener agua, pero bueno, hay lugares en el campo que la gente no tiene como para llevar agua, que trate de estar en el lugar hasta que se termine la quema, no dejarla prendida, la quema sola, porque ahí cuando empieza el viento en la tarde seguro que se escapa. Y con esto de los residuos forestales, bueno, cada vez se viene implementando más el tema del chipeado, en sector urbano, también en zonas de interfase, y allí el SPLIF también trabajando con esto, lo que es chipeado de residuos. Sí, le pedimos a la gente que quiera tener algún servicio de chipeado, traslado, nosotros también podemos llevar las ramas hasta allá, a la cantera, y bueno, llamar al SPLIF y se va, se hace una inspección y se puede chipear. Bien, así que cuenten también con el tema del chipeo, no es necesario solamente realizar quema, Julio, esto es importante que lo aclaremos, porque realmente hoy se ve mucho humo en el bolsón, además. Sí, y sobre todo sabemos que hay una zona que está restringida la quema, pero bueno, siempre salta algún humo, entonces la gente llama, bueno, que quiera hacer un chipeado, que puede llamar al SPLIF, se la pasan con el área técnica y ellos van y si es factible se puede realizar o hacer el traslado de rama. Cárdenas, hoy se veía una columna muy fuerte, parecía Villa Turismo o Lindero allí con Golondrinas, bueno, ¿tuvieron información de qué se trataba esto, que generó muchísimo humo en horas de la mañana? No, nosotros no tuvimos información porque recién venimos llegando de la zona de Mayín, donde también nos avisaron de las quemas, entonces salimos a la con la gente, por ahí la gente no escucha radio y todo eso, y bueno, fuimos a recomendarle que traten de quemar en la mañana y si es posible dejar el fuego bien apagado. Y también en estas recorridas sabemos que han estado en sectores de Loma del Medio, donde está tan en el eje de la noticia en estos últimos días por el tema de ocupaciones, allí también trabajando de manera preventiva. Sí, también como todos los años, recomendarle a la gente que tenga mucho cuidado con el fuego, y lo que sí te vuelvo a aclarar, que el domingo, por favor, va a ser un día de mucho viento, según el pronóstico que nosotros tenemos, así que recomendamos, y si es posible, que se eviten ese día de quemar. Y si es así, llamar al SPLIS, entonces nosotros ya sabemos en qué lugar y la persona que va a estar haciendo la quema.